En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Del Evangelio según San Mateo Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos Judá engendró de Tamar a Fares y a Sará Fares a Eserón, Eserón a Aram, Arán a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón Salmón engendró de Rahab a Bos, Bos engendró de Ruth a Obed, Obed a Gesé Gesé engendró a David el Rey David de la mujer de Urias engendró a Salmón Salmón a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asaf, Asaf a Josafat Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatán, Joatán a Acás, Acás a Ezequías Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el desierto de Babilonia Después del desierto de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akin, Akin a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo Así, las generaciones desde Abraham a David fueron en total catorce Desde David hasta la deportación a Babilonia, catorce Y desde la deportación a Babilonia hasta el Mesías, catorce También nosotros, queridos hermanos, al modo de María Queremos saber, asumir nuestra historia Saber que venimos de una estirpe Y así como el Hijo de Dios vino de la estirpe de David Nosotros tenemos raíces Y quisiéramos ser siempre capaces de reproducirlas No digo que todos seamos expertos en estudios de genealogía Pero sí personas que no reniegan de sus raíces, de su historia Que viven en consecuencia de ellas Porque una familia, un pueblo y una persona que no tiene pasado Probablemente tampoco sepa construir un futuro Al modo de María, quisiéramos ser orgullosos de la historia Se lo pedimos a la Madre de Dios Por intercesión de su Hijo el Señor El que vive y reina por los siglos de los siglos Que les bendiga por medio de María De la estirpe de David El Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo El Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo